Maldito, ¡mil demasiado profeta! ¡Camina! El gorotava queda honrado con tu suplicio. ¡Llorad! ¡Llorad, malditos impócritas, cielos o limitadas! ¡Llorad por el mago! ¡Por el hombre! ¡Por el falso profeta! ¡Por el embajador! ¡Hey, amigo! ¡Samuel! ¡Tengo sed! ¡Porcaridad! ¡Dame un poco de sal! ¡Que contiene tu cártaro! ¡Anda, quíselo, maldito! ¡De por donde sacaría si tus malditos labios debiesen de su agua! ¡Samuel! ¡Porcaridad! ¡Deja que descanse un solo momento! ¡A la sombra desemparrados! ¡De que quieres quebrir su licente! ¡Al pollo de tu puerta! ¡No eres Dios! ¡O estás mechicero maldito! ¡Tu contacto! ¡Marchitaría a romper los párbaros de mi parra! ¡Samuel! ¡O puedes salvarte! ¡Porcaridad! ¡Ayúdame a llevar a la cruz hasta el Bogotá! ¡Su enorme peso me postra! ¡No! ¡Ni las fuerzas me abandonan! ¡Anda, quíselo, maldito! ¡Anda, falso profeta! ¡Anda! 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 ¡Vamos! 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 ¡Anda, quíselo, maldito! ¡¡¡Carguelo! ¡ fique esperando! ¡Cfrageomuete! ¡A ver,avo! Tú lo has dicho, Samuel. Tú lo quieres. Te ofrecí el paraíso de mi padre y me has dicho, anda. Te pedí un asiento para dar tu trono en la mansión de los cielos y me has dicho, anda. Anda, miserable. Pues bien, Samuel, ven y ven. Yo luego descansaré sin cesar. Pero tú andarás sin cesar hasta la consumación de los cielos. Serás inmortal, pero la inmortalidad será tu peor castigo. Prepara tus sandalias. Prepara tu callado de viaje. ¿Por qué? Sí. ¡Israelí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No has dicho, anda! ¡Anda, miserable! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Anda, hechicero, maldito! ¡Anda, hechicero, maldito! ¡Anda, que el gorro te espera! ¡Haz un milagro, maldito por diosero! ¡Mi madre era boda de nacimiento! ¡Vuelve en el aula! ¡Resucitaste a Lázaro! ¡Resucita a mi hijo! ¡Él es un vil blasfemo! ¡Él es un mal por los dioseros! ¡Levanta tu cruz y anda! ¡Vamos! ¡Levanta tu cruz! ¡Levanta tu cruz, maldito! ¡Azá, muerto, profeta! ¡Vamos! ¡Levanta tu cruz, maldito! ¡Azá! ¡Vamos! ¡Levanta tu cruz, maldito! ¡Azá!